Buenas tardes. Les saluda Miura El Cuaresma. Bienvenidos a una nueva edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. A continuación, lo más destacado a esta hora. Daniel Ortega controlará comunicaciones en Nicaragua, evidentemente para censurar el contenido de medios informativos digitales. Más detalles a continuación. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley de telecomunicaciones convergentes, en la que se propone controlar a través de Telcor todas las comunicaciones de Nicaragua. En la iniciativa de ley, el artículo 1 de la misma detalla que ésta se enfoca en normar, planificar, supervisar y fiscalizar el sector de las telecomunicaciones. Ante esta disposición del régimen de Ortega, el periodista y director del medio de comunicación Darío Medios Internacional, Aníbal Toruño, explicó que Ortega está borrando todo el marco jurídico alrededor del manejo en las telecomunicaciones, afectando así a radio, televisión, prensa y cableras. En referencia al alcance de la ley, Toruño también subraya que la situación es sumamente grave, porque se podría estar en la antesala del control de todas las telecomunicaciones que ya de por sí están siendo afectadas por las acciones y normativas de contenidos y manejo de transmisión de datos por las compañías de comunicación. Añade que la ley podría controlar el servicio entre los proveedores de Internet internacional y nacional, teniendo como consecuencia el bloqueo, censura o cambiar el contenido de las plataformas digitales que actualmente operan con contenido para Nicaragua, especialmente los medios informativos digitales. Espera nuestra cobertura especial y extraordinaria de la llegada a la ciudad de Miami de Miss Universo Chinese Palacios, a cargo de Osman Flores, solo por Darío Medios Internacional. Bienvenidos a la cobertura especial que estamos realizando completamente en vivo a través de la plataforma social de nuestros medios aliados. Estamos felices porque la mujer más bella del planeta originaria de Nicaragua por fin aterrizó en la ciudad del sol perteneciente al estado de la Florida. Hoy se reúne con la comunidad nicaragüense más grande de todo el territorio estadounidense y nosotros estaremos transmitiendo minuto a minuto lo que acontezca durante la gira de shaneys palacios cornejo miss universe 2023 en la ciudad de miami dictadura de daniel ortega censura vídeo del youtuber venezolano oscar alejandro vamos una vez más con uno de estos vídeos que jamás pensé que tendría que grabarte la dictadura de nicaragua logró tumbarme y sacarme de youtube el primer episodio de la serie que grabé en el hermoso país de los volcanes y lagos y es que si bien es cierto he recibido muchas palabras de aliento de apoyo y de agradecimiento de nicaragüenses de todas partes del mundo que les encantó que haya ido a su increíble país también estaba seguro que el vídeo lo iban a ver personas adeptas al partido sandinista de seguidores del oficialismo y que no les iba a gustar para nada mi presencia en el país y sobre todo hacer las observaciones que sentí al estar en un país en dictadura la ratificación de que en nicaragua no hay libertad de expresión de que cualquier persona que quiera opinar criticar o decir libremente lo que piensa no puede fotografía de princesa de gales que debía callar rumores de sato más controversia más detalles a continuación la imagen de que el princesa de gales sonriente junto a sus tres hijos debía poner fin a una ola de especulaciones sobre su salud y su paradero al contrario esta foto sólo desencadenó una nueva controversia para la familia real británica después de que varias agencias de noticias internacionales retiraran la imagen de sus servidores horas más tarde citando preocupaciones de manipulación surgiendo una controversia cuando la mañana de este lunes la princesa kate emite una disculpa personal en la que asume la responsabilidad por la confusión que según ella causó inadvertidamente de tal forma los periódicos británicos destacaron la instantánea familiar y algunos subrayaron el hecho de que la foto se haya retirado así como los crecientes cuestionamientos que enfrenta el palacio y aunque las disculpas de la princesa con su afirmación de que se trata de un error honesto deberían contribuir a frenar la conversación en las redes sociales a otros les costará aceptar la imagen alterada y la explicación posterior hemos llegado al final de nuestro noticiero te invitamos a seguir informado visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales suscríbete a nuestro canal de youtube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba dario medios estamos en instagram como dario medios guión bajo punto in seguinos en nuestra cuenta x como arroba dario medios punto nick también estamos en facebook como dario medios o bien puedes visitar nuestro sitio web dario medios punto com ha estado con ustedes miura el cuaresma les invitamos a seguir informado en nuestra próxima edición estelar con iris castillo pasen excelente tarde y y Gracias por ver el video.